Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. La unidad es la cualidad o propiedad que tiene una cosa de no poder, de no poder dividirse sin sufrir alteración, fragmentación o destrucción. Dios habla de lo importante que es la unidad y voy a utilizar el ejemplo que desde el Génesis Dios nos muestra en la palabra, el ejemplo de la familia. Dice en relación al hombre con su mujer, se unirá a su mujer, ya no serán dos. Ya no serán dos, sino una sola carne. Este principio de unidad tiene un propósito hermano, implica compañerismo, implica gobierno, implica multiplicarse, ser frutífero. Compañerismo, cuidarse, desarrollarse, cuando uno se está cuidando, cuando uno se desarrolla en el compañerismo, verdaderamente crece. Porque el compañerismo no solamente tiene la posibilidad de que bajo la cobertura vos te puedas desarrollar en todos tus dones, sino también tiene la posibilidad de la fricción. Para que crezcas en el carácter, poniéndote de acuerdo, y tal vez estoy adelantando uno de los puntos, según la palabra de Dios. En ese gobierno que Dios decía sobre Adán y Eva, ahora van a sojuzgar, van a gobernar la tierra. ¿Saben quién está diciendo? Ustedes van a representar, van a representarme, diría Dios. Me van a representar en medio de la creación. Tanto se me van a parecer que de la unidad de ustedes se va a crear o se va a engendrar vida. Y el enemigo atacó, y no hace falta que les diga. Ustedes saben todo lo que hoy podemos ver. Vamos a ser un poquitito sinceros y vamos a mirar. Haz caso a las fotos ahí que ves en el Facebook, que ves en las redes sociales, o en las cuestiones cuando se sale socialmente, ¿verdad? En las distintas actividades que tenemos como comunidad, como sociedad. No, no vaya a mirar eso nomás, hermanos. No, miren eso. Yo en serio les digo, sean un poco más sinceros en su forma de apreciar la vida. Miren hacia dónde los hombres se divierten más. Miren cómo las mujeres se sienten más seguras. ¿En qué buscan su seguridad? Mírenlo por su forma de vestirse, por su forma de expresarse. Miren cómo estamos divididos. Y yo sé lo que estoy hablando porque soy pastor. Y la gente viene a la iglesia para hablar con los consejeros y los pastores para poder pedir socorro en relación al golpe de división que han sufrido en sus proyectos de vida. Específicamente hablando en sus relaciones, en su matrimonio. Dice el versículo 28 que Dios bendecía a la primera pareja, al primer matrimonio, a Dani y a Eva. Y esta bendición tenía que generar el favor de mantener a la familia unida. Por eso es que Dios dice en el proverbio 6, ahí en el versículo 16 del proverbio 6, dice aborrecible, dice abominable. ¿Saben qué? Él dice aborrecible de destestar hasta el extremo. Es el sumum, es el acabose, es el colmo como decimos acá en Paraguay. Aborrecible es condenable. Eso significa aborrecible. Es condenable. ¿Saben qué cosa? Dice 6 y hasta 7 abominan su alma. Pero me concentro en uno porque es el punto que va en relación a la predicación hoy. El versículo 19, la segunda parte de ese versículo. ¿Saben qué aborrece? ¿Saben qué abomina a Dios? Al que siembra discordia. ¿Qué quiere decir? División. Es condenable, es destestable al que genera división, desacuerdo, discordia entre los hermanos. Tenemos que entender que se suceden las divisiones. Y tenemos que entender por qué se suceden. No tenemos que acostumbrarnos a que el enemigo viva. Por supuesto, desde el Génesis hay un plan de separar la luz de la oscuridad. Andarán dos juntos y de acuerdo a uno estuviera. ¿Verdad? Eso es lo que dice la palabra. Cuando yo estaba en las drogas, me juntaba con gente que andaba en el entorno de las drogas. Después, cuando el Señor me alcanzó y cambió toda mi manera de entender la vida. Al punto, hermanos, ustedes, si alguien no estuvo en las drogas, no va a entender. No va a entender, hermanos, que todo tu sistema nervioso que afecta tus emociones. En pocas palabras te digo, perdés la capacidad de alegrarte, perdés la capacidad de tener contentamiento, perdés la capacidad de disfrutar las cosas buenas que te rodean, tu familia, tu trabajo, tu comida, tu confort. Todo perdés la capacidad si no tenés droga circulando en tu cuerpo. No van a entender lo que eso representa si no lo experimentaron. Es una cárcel horrible. Le vas a traicionar a la gente que amas. Le vas a mentir sin ningún problema mirándole a los ojos. Le vas a robar a la gente que te extendió la mano. Es una cárcel horrible. Una vez yo liberado, me fui junto a mis amigos, entre comillas, de aquel entonces o de aquel contexto de mi juventud. Y yo le decía, muchachos, encontré una nueva droga. Ya, loco, así me decían, ¿verdad? Porque ellos pensaban que yo le iba a hablar literalmente de alguna sustancia. Y me pedían que yo le diga de qué le estoy hablando. Jesús se llama. Y ahí tipo, el chavo le agarraba a la garrotera. No querían esa droga. Y no estoy siendo blasfemo, no estoy queriendo ser hereje, ni ofender el nombre del Señor. Trataba de buscar un lenguaje. ¿Por qué? Porque ellos vivían, se movían, hacían canciones. Su entorno era la droga, su filosofía de vida. No van a entender, hermano. Es un mundo. Yo les decía en ese término que hay algo superior. En este sentido, alguien superior. Jesús. Pero no entendíamos. Si no entendemos que Dios es superior, vamos a dividir todo, absolutamente todo, lo que Él dice, no se separe. ¿Y saben cómo funciona eso? Porque entendemos, tenemos que aceptar que hay división, pero tenemos que también entender cómo se suceden las divisiones. Se suceden por medio del ego, egoísmo. Cuando nosotros nos ponemos como el centro. Cuando no tenemos predisposición a sufrir, padecer, lo que sea necesario en favor de la unidad. ¿Cómo le tocó a Norman? Trabajo de años, de vida, de ministerio, de gente. Y renunciar a todo eso, irse a otro país, empezar de nuevo. Por amor. Esa congregación está firme. Está ahí firme. El Señor trató con sus siervos. Habrá entrado, ni siquiera puedo hablar de eso porque no sé los detalles. Habrá entrado en una cuestión de la carne. Me tomo nomás de primera carta a los Corintios, capítulo 3, ¿verdad? Habiendo divisiones, contenciones y todo eso. No sois carnales, dice la palabra de Dios. No sois niños espirituales. Egoísmo es poner en primer lugar tus deseos personales, en perjuicio de los demás. No está mal que tengas deseos. Pero esta es una línea que solamente de la mano del Espíritu Santo no las vamos a estar transgrediendo. Poner tus deseos personales en detrimento, en perjuicio de los demás. Por eso es que caemos sin darnos cuenta todo el tiempo, estamos dividiendo al cuerpo de Cristo. Gente que tiene al Señor, que yo creo que son salvos, pero ponen sus deseos. En primer lugar, y lo hacen a tal punto que perjudica a aquellos que tendría que hacerles bien. Así nació y entró el pecado. Dios nos creó para tener unidad, comunión con Él, pero fue el ego, fue el fallar, el blanco, en relación al primer y principal mandamiento, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tus decisiones, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. La división comienza, ¿saben cómo comienza la división? Con el ego, le dije. Pero ¿saben cómo se inicia? Cuando no aceptamos el lugar que Dios nos asignó. Satanás estaba en el mejor lugar. Un lugar que, si Dios permite, un día, un día estaremos allí. Satanás estaba literalmente, según Ezequiel 28, en el monte santo de Dios. es un lugar que escapa a la capacidad de nuestra imaginación. Es donde el Señor tiene su trono. Es desde el lugar donde ahora Él nos está observando. Es imposible poder entender que Satanás estuvo ahí. es revelación, es palabra de Dios. ¿Hasta qué? Él puso en primer lugar sus deseos. O dició lo que no era. Él no entendió el lugar que le asignó Dios. Él no solamente no quiso entenderlo. Él no quiso aceptar. ¿Saben qué significa esto? Cuando vos no querés aceptar, perdés la capacidad de disfrutar el plan de Dios para tu vida. como hombres que se dicen que son mujeres o mujeres que se quieren comportar como hombres. Por dar un ejemplo. Pueden tener fracciones de placer, hermano. Te digo por el nombre del Señor nunca te drogues, pero ¿saben qué? Había fracciones de placer. Que si lo ponemos de alguna manera en alguna balanza de químicos o en algún laboratorio pudiésemos decir que la dopamina o no sé cuál de las hormonas que se generan en ese momento de excitación superan 10 veces por decir cualquier cosa. Discúlpenme si estoy así muy errado en los porcentajes, pero por decirte así de una manera muy práctica. Viene una mujer desnuda o un hombre que tiene una vida inmoral y se siente atraído por ella, pero él es adicto y le ponen aquí a la mujer y aquí le ponen a la droga. ¿Saben qué van a elegir? La droga. No vas a entender si no estuviste en eso. Porque supera la sensación de placer que lanza sobre su cuerpo pero tanto así como la fornicación como la drogadicción o el robo o toda forma de aquello que Dios te dice no naciste para ello es cerrar en blanco toda esa forma de pecado aunque podés tener una fracción de placer hermanos cuando pasa eso te sentís vacío te sentís vacío al punto que podés desear morir. Por eso dice la Biblia que hay dos tipos de tristeza la que viene del mundo que provoca muerte pero la que viene de Dios es la que te lleva o provoca arrepentimiento en la carta a los corintios. Él codició lo que no era lo que nunca fue nunca será Satanás codició ser Dios esa actitud destruyó todas sus virtudes yo le pregunté hacia el Señor en un momento dado porque cuando genera cuando se genera el cambio hormonal en el ser humano hermano automáticamente el varoncito deja de mirar al autito le parece linda le parece linda a la compañerita no hay maldad en eso es natural está establecido así pero si eso no se canaliza comienza a venir la pornografía toda forma de mentira de lo que es supuestamente desarrollarse en la virilidad o en la humbría uno pervierte todo eso tan precioso dado por Dios y comienza uno a pensar de que es más hombre mientras más mujeres pasan por su vida y toda esa virtud que podemos tener tanto hombres como mujeres de expresar el diseño divino donde ya no son dos sino pasan a ser una sola carne por eso la Biblia dice el que se une con una ramera se hace uno con ella y toda esa virtud que teníamos de expresar compañerismo de servir en amor y que esté tan cargado de intensa pasión porque Dios lo diseñó así se pervierte es una esclavitud lo voy a decir con los términos de proverbio 6 abominable aborrecible hermano vos mismo te sentís que sucio que condenable que porque no puedo observar correctamente porque soy así hasta que viene la palabra de Dios y te une decir conmigo te une por favor te une en tus pensamientos con Dios entendiendo que no naciste para eso pero saben que el depósito de gloria está en vaso de barro tenemos que aceptarlo recuerdan cuando iniciamos el culto como vas a saber que naciste de nuevo como vas a saber que sos genuinamente si no sos expuesto a tentación Dios dice la palabra en primera carta en Corintios capítulo 10 creo que versículo 13 dice que Dios permite la tentación y que así como Él la permite Él provee las salidas para que podamos estar firmes nadie dice ese contexto nadie decir conmigo nadie será tentado más de lo que pueda resistir verá que nosotros con el sentido común que tenemos como seres humanos no le vamos a poner un examen de álgebra a una criatura que sabe que 2 más 2 es 4 hasta ahí llega su conocimiento no le vas a poner porque porque entendés que no tiene la capacidad de superarlo pero cuando nacemos de nuevo y el Espíritu Santo viene a nosotros nos capacita para sujetar toda esta división que tenemos en contra de los mandamientos de Dios y llevar nuestro cuerpo como un recurso de manifestación de que estamos unidos a Él y es bendito el momento de la tentación ¿saben por qué es bendito? porque también predicamos a los que son usados en oscuridad contexto del mensaje cuando la gente quiere dividir voy a dar un ejemplo ahora me viene a la mente y lo tengo que decir ¿quiénes están en grupos areños por ejemplo? ni la mitad y nos levantaron tanto o sea que hay muchos que son miembros y yo veo así muchos que son miembros ustedes por ejemplo tienen grupos areños ¿por qué nos levantan? ¿levantan así? ah bueno disculpen ¿saben por qué hago el ejemplo y la pregunta bien específica de quien tiene el grupo areño está prohibido terminantemente prohibido que un líder del grupo areño hable mal de otro líder está mal si vos estás escuchando eso tenés que contarle a los pastores no es que vuelvas a chismos tenemos que confrontar yo no quiero generar problemas ya hay problemas más si hablan de los pastores por eso que le pedimos que hagan escuela bíblica para ver si nosotros no predicamos alguna herejía desde aquí que la gente no se va a equivocar que nos vamos a callar hermanos una cosa es encubrir el pecado pero otra cosa es el amor cubrirá multitud de pecados acaso papá y mamá tiene que venir y decirle así estoy hablando liderazgo contexto grupo areño traslademos lo que significa el entorno de la convivencia familiar papá y mamá están divididos están peleados ah mira un poco lo que es tu mamá le decía la criatura mira un poco esta bandida no se hace eso le destruís porque no tiene la capacidad de administrar toda esa información y ellos no tienen por qué ser jueces en relación a lo que nosotros como padres tendríamos que estar ejecutando en favor de ellos juicio sobre lo bueno y sobre lo malo y así es lo que sucede dividimos el cuerpo de Cristo es terminantemente prohibido y si un líder le ve también a gente que están hablando así infantilmente mal tienen que prohibirle como es el orden por eso también la escuela bíblica habla de la disciplina en medio de la congregación como es el orden que dice la palabra de Dios amalen a tu prójimo a tu hermano a tu líder de tú a tú y ves que continúa pastor o otro líder esto está sucediendo y se van con testigos y el tercer paso es delante de la congregación difícilmente ya una persona llega hasta ese punto ¿por qué? porque si llega hasta ese punto la Biblia dice si no oyeres tenerlo por gentil y publicarnos ¿qué quiere decir eso? nunca fue de la fe se infiltró pero son los momentos cuando nosotros vemos gente que quiere generar división dentro del cuerpo de Cristo son los momentos donde tenemos que poner en el buen uso de la expresión no somos el Espíritu Santo no somos Dios pero tenemos que poner a prueba ¿por qué piensan que la Biblia dice juzgad las profecías tenemos que poner a prueba ¿cómo si la Biblia dice que no tenemos que dividirnos? vamos a estar viendo nomás que alguien genera división en medio de la iglesia y no vamos a hacer nada poniéndole a esa persona por encima de las ordenanzas divinas no está bien por eso repito terminantemente prohibido y si vos te callás sos cómplice si vos te callás sos cómplice te estás rehusando a crecer a madurar a ser una herramienta en el cuidado de la iglesia el destino de la división versículo estuve parafraseando lo que era Ezequiel 28 lo pueden leer te voy a decir un poquito rápido que todas las virtudes ustedes ven cómo fue formado Satanás de piedras preciosas y el simbolismo que se puede encontrar en medio de ella pero a partir del versículo 15 dice que sus virtudes se convirtieron en maldad él profanó versículo 16 pero se contaminó versículo 18 dice que profanó el 16 que contaminó no solamente su templo su su esencia sino que contaminó a otros ángeles ustedes saben que Apocalipsis 12 4 dice que una tercera parte de las estrellas del cielo él arrastró con su cola es un evento terrible hermano seres angelicales que fueron contaminados por un ángel que no aceptó el lugar donde le había puesto Dios sino que codició algo que nunca fue ni será cuando nosotros ejecutamos división cuando somos más bien herramienta de división en medio de la iglesia del Señor si es una iglesia que se quiere sujetar a la palabra de Dios que tiene liderazgo no voy a decir perfecto porque el único perfecto es Cristo pero sincero ante la palabra de Dios que reconoce sus errores que cambia sobre ellos tampoco estoy hablando que caigo un adulterio caigo yo un adulterio y después de una semana me arrepiento y vengo otra vez a predicar como si nada no 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 estoy hablando de eso hermano estoy hablando de cuestiones de carácter en medio de nuestra conducta no somos perfectos algunas veces queremos hacernos lo simpático y tal vez le estamos ofendiendo a las personas es nuestro deseo herirles ni mucho menos me refiero a respetar la palabra de Dios a no tener una doble vida que lo que somos aquí en el púlpito somos verdaderamente también en nuestros hogares ustedes tienen la obligación a sujetarse a ese tipo de hombres y mujeres que le expresan un genuina o una genuina digo bien fe en Cristo porque si no vamos a dividir y como Satanás seremos herramienta y arrastraremos gente el versículo 16 dice que los arrastró hacia su iniquidad el versículo 17 dice que su corazón se enalteció la gente que genera división es orgullosa nunca va a reconocer nunca va a reconocer lo que está haciendo y saben que hablando en el contexto de la iglesia van a decir van a decir versículos justificando su maldad se corrompió la sabiduría de Satanás y su destino dice el versículo 19 es dejar de ser para siempre una advertencia muy fuerte verdaderamente muy fuerte la unidad genuina con Dios comienza cuando entendemos y vivimos repito cuando entendés y vivís el lugar que Dios te dio sea cual sea cuando digo el lugar que Dios te dio hermano hoy estoy en otra etapa de mi vida y y de repente tengo que hacer el ejercicio ahora no limpio más el baño en casa lo hago pero cuando yo llegué a más que vencedores me tocaba limpiar el baño creo que fue uno de mis tiempos más espiritual no sé si van a entender lo que les quiero decir tienes que disfrutar del lugar donde Dios te puso no vayas a competir con nadie sos único sos única nadie puede hacer lo que yo tengo que hacer porque yo soy Vicente Mesa no hay otro Vicente Mesa me acuerdo cuando llegaba y el pastor Emilio nos disipulaba y nos iba formando y y bueno y él estaba viendo nuestro desarrollo y él me dijo en una ocasión Pepi no vaya a querer ser como yo vos sos único Dios tiene un plan contigo es genuino tenemos que aceptar lo que Dios hizo con nosotros para poder recibir lo que Dios hará a través nuestro porque si no vamos a estar viviendo la vida de otros no somos otros hermanos dejemos eso a los chicos que se sienten identificados con superhéroes con futbolistas que se yo con cantantes hermanos nosotros estamos invitados a la madurez a ser quienes verdaderamente somos en nuestro Señor Jesucristo dicho de otra manera la unidad genuina con Dios viene cuando entendemos el valor de nuestro lugar y lo disfrutamos ya que te toque limpiar el baño o estar predicando en este lugar la unidad de esta forma se convierte en poder así conmigo la unidad es poder en serio fíjense lo que dice Juan 15 5 separados de mí dice el Señor él se compara con una planta de uva y en ese contexto él dice que nosotros somos como ramas y cualquiera entiende que si alguien arranca una rama de una planta como ya no tiene la raíz que le sustenta esa rama que le va a pasar se va a secar va a morir pero en la planta tiene vida separados de mí dice la palabra en 15 5 como les dije nada podéis hacer la división es perder poder la unidad es poder ese poder en ese contexto si ustedes leen dice que es para que llevemos muchos frutos en medio de nuestra unidad vamos a terminar con el capítulo 17 que es la oración del Señor y vamos a mirar unos versículos en medio de esa unidad se manifiesta el poder de Dios nada más y nada menos para que la gente crea para que la gente crea y repito la unidad es un poder que Dios estableció en medio de su iglesia para que la gente pueda creer en un momento dado el Señor hacía las manifestaciones de su gloria confirmando que Él era el Mesías y la gente decía este está liberando por el poder de Belsebú estaba expulsando demonios y decía que lo hacía por el poder de un príncipe de los demonios en Mateo 12 capítulo 25 Él dice no hay reino no hay casa no hay ciudad que dividida permanezca la unidad es poder decía con eso hasta nada va a estar dividido su reino llegó a su fin Él está haciendo lo que tiene que hacer pero Jesús decía pero si yo por el dedo de Dios estoy expulsando los demonios tienen que entender que el reino de los cielos se ha acercado no puede haber ningún egocentrismo es una obra diabólica es el tropiezo con el cual cayó Eva y con el mismo tropiezo ya ni siquiera necesitó trabajar Satanás ella ya fue una herramienta para que tropiece también Adán Dios le dice a Adán oíste la voz de tu mujer sabiendo que yo te dije que le dijo la serpiente con que de ningún árbol podés comer la división viene en tu corazón cuando comenzás a dudar de porciones de la palabra de Dios es astuto como la serpiente es una oscuridad donde vos querés medir el poder de la palabra de Dios por tu desempeño pero tu desempeño cuando no es suficiente tiene que ir al poder de la palabra para decir Cristo tú eres suficiente tú eres el que me sostiene y en medio de mi caída por favor ten misericordia sosténme sosténme una vez más y vas a aprender que ese poder no es un discurso que está ahí narrado en letras muertas es vivo es eficaz difierne las intenciones de tu corazón penetra hasta lo más profundo de tu ser te transformas para siempre hermano porque piensan que estamos acá reunidos porque al pastor Emilio y otros seis primos se le ocurrió orar estamos divididos acá porque Jesús dijo ni las puertas del Hades prevalecerán contra mi iglesia y Él dijo en la cruz del Calvario consumado es y se abrió el velo hubo un temblor se rasgó el velo de arriba para abajo era de un espesor de varios centímetros de 15 centímetros de espesor la cantidad de cuero de cabra que había ahí es imposible ni poniendo un caballo de un lado y del otro lado eso se podía romper y se rasgó de arriba abajo ¿saben por qué? diciendo yo soy el que hago propicio y se descubrió el lugar santísimo cuando Él dijo consumado es entonces no podemos decir no puedo ¡es mentira! tenemos que vivir en unidad con el Espíritu del Señor gozándonos del lugar que Él nos llamó a vivir gozaste nada que sos un hombre casado disfruta nada de tu mujer hermanos fui tan corrupto que me da vergüenza y no lo hablaría aquí mucho para no generar morbo también no sé qué da ver en el corazón cuáles son las luchas que ustedes deben de tener pero se engendró mi primera hija Gabriela que es mi clon es mi muñeca hermanos es mi bebé tiene 21 años ahora ella fue engendrada en fornicación ¿saben por qué lo digo así? porque la amo porque la amo y no quiero que pase lo que su mamá y yo pasamos porque si yo no hablo la verdad ella no se va a unir a Cristo ella va a decir ah no pero yo amo a este muchacho y bueno y papá y mamá luego también me tuvieron fuera al matrimonio y después son buena gente ahora va a entrar en confusión hermanos no quiero no quiero no quiero no quiero que ella tenga nada que ver con el mundo y me duele que haya sido así pero la amo aprendí a amarla en el Señor yo no la amaba a su mamá voy a mentir yo no lo puedo decir muchas veces seguramente ella estaba ocupada estaba en San Antonio ahora pero ella sabía que no la amaba mi conducta denunciaba que no la amaba pero me uní al Señor y decidí amarla y repito decidí amarla esa gente que dice que ya no le quiero ya no la amo están siendo usados por Satanás cuando voy a hacer lo correcto comienzan a aflorar las emociones estoy profundamente enamorado nunca la amé así por supuesto porque yo decidí ser hombre decidí abrazarla decidí respetarla mantenerme fiel a ella es la única que ve mi desnudez no va a haber otra mujer la desnudez en el nombre de Jesús hablo nunca jamás a no ser si en un sanatorio que estoy enfermo pero nunca jamás ella es mi compañera la otra zona extraña disfruto el diseño me decidí unir a él y bendije mi familia ahora me acompaña en el ministerio era una mujer tan herida creció sin papá creció se embarazó de un hombre perverso que tuvo que gestionar después delante de las autoridades civiles para que mi muñeca que es mi clon tenga mi apellido hay una historia y eso es cuando la gente ya no se comienza más a llevar que ya se hablan mal que ya no se hablan tres cuatro días porque no les hermanos que ridículo podemos ser habiendo un poder desatado en favor de nosotros para que tengamos una vida de unidad con el Señor y así bendecir a los que nos rodean tan ligeramente estamos dividiendo los hogares Dios nos llamó para dividir nos llamó para unir eso solamente va a ser de su mano porque separado de él nada podemos hacer la duda de la palabra es lo que genera la división en el corazón y Dios te dice que te amó desde antes de la fundación del mundo no importa que no tengas un peso partido por la mitad en tu bolsillo él te amó desde antes de la fundación del mundo uno dice que en todo y por todo somos enseñados Pablo nos dijo digo bien estuve en la pobreza y estuve en la abundancia estuve saciado estuve con hambre vestido y desnudo en todo y por todo fui enseñado contexto todo lo puedo un Cristo que me fortalece unidad con él confianza confianza en su palabra cielo y tierra pasarán pero su palabra no pasará el primer matrimonio dudó se culparon mutuamente que hubo no reconocieron que hubo hipocresía se cubrieron el uno del otro siendo que en otro tiempo estaban desnudos después sus hijos Caín y Abel hermanos no se cuidaron compitieron homicidio Israel y Judá una descendencia separada por la injusticia y la impunidad saben por qué nosotros estamos como pueblo así como estamos no es que en Europa esos son mejores mentiras esos hermanos son corruptos no estoy maldiciendo son corruptos en otra área nomás se manifiesta su corrupción cada uno muerde el anzuelo según su especie ¿saben por qué en esas sociedades parece como que son más honestos saben por qué porque el sistema legislativo cae con la justicia sobre los sobre los corruptos así nomás por eso nosotros somos así como estamos porque nadie paga wow no la Biblia dice en el libro de Eclesiastes los jóvenes se apresuran a hacer lo incorrecto los jóvenes tienen su cabeza quieren hacer el golpe quieren hacerse el letradito quieren hacerse ricos rápidamente no están ahí voy a esforzarme voy a sudar y voy a madurar en la administración de lo que el Señor me permite ir ganando no está eso ahí ¿saben por qué? porque Eclesiastes dice los jóvenes se apresuran a ser lo iniquo lo pecaminoso porque ven el que comete tales cosas no es castigado y nosotros decimos que creemos en el cielo eterno pero también en el infierno eterno pero sin embargo vemos que Dios aborrece abomina la división y somos ligeros en medio de la congregación saltamos de iglesia en iglesia que me enojo con este libro hermanos por favor maduremos no podemos vivir de esa manera no fuimos llamados a vivir de esa manera ¿cómo se vence? en favor de la unidad confesando la condición de nuestro corazón siendo transparentes en las intenciones que tenemos en nuestras palabras sirviéndonos sirviéndonos en medio de la humillación ¿sí? esa es la forma llevarlo a tu casa no hay forma que esa casa caiga si sos así en el compromiso que tenés en medio de lo que entendés de lo que sentís y decidís dice la palabra en Hechos 20 20-35 más bien aventurado es dar que recibir la humildad Juan el Bautista le decían sus discípulos aquel a quien bautizaste está bautizando más gente que vos y todos están yendo detrás de él y acá te doy una estrategia para que puedas ser una herramienta en favor de la iglesia decir conmigo es necesario necesario que él crezca y que mi ego mengue es necesario así dijo un hombre que predicó seis meses y se preparó treinta años para hacerlo y esos seis meses de predicación le costó su cabeza decimos otra vez es necesario que él crezca y que yo mengue no hay otra forma hermanos acá hay mucha gloria no sabes lo que abrir la palabra y que la gente te sienta transformada transformado en mucha gloria que la gente te venga y te logre una vez una señora vino y así agarró mis manos y así y así yo ya tenía vergüenza porque me arrimaba cerca de su pecho por favor soy barro salgo del baño y dejo mal olor soy hombre es Dios el que te está tocando decir conmigo es necesario que él crezca y que yo mengue no hay otra forma hermanos no hay otra forma estamos todos llenos de nosotros mismos no podemos ver a Dios en la palabra porque buscamos más el reconocimiento de la gente que una comunión genuina con la unidad que el Espíritu Santo implica la unidad es poder que se usa para el bien pero también para el mal y mi ejemplo y voy terminando si pueden pasarlo de la alabanza es Babel 11 6 dijo Dios de aquí el pueblo uno nada los hará desistir el versículo 7 ahí de Génesis 11 dice descendamos es la única de las dos veces que Dios habla en el plural de la singularidad de la deidad en el Génesis cuando dice hagamos y aquí en Génesis cuando dice descendamos y confundamos en su lenguaje estaban unidos ¿saben en qué? en desobedecer a Dios y Dios intervino Dios va a intervenir sobre nuestras vidas hermanos lo tiene que hacer porque nos ama desde el Génesis el plan es separar la luz de la oscuridad y una vez que estamos en el reino de la luz hermanos ¿cómo nosotros vamos a desunir eso? ¿cómo nosotros vamos a volver a aquello de lo cual fuimos rescatados? no podemos meter pecado en medio de la congregación no podemos meter herejías no debemos hacerlo no tenemos que traer división fuimos llamados a manifestar la gloria del Señor capítulo 17 de Juan versículo 20 mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer decir conmigo han de creer ¿saben en qué van a creer? en mí dice el Señor por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú oh Padre en mí yo en ti que también ellos sean uno en nosotros ¿saben para qué? para que el mundo crea que tú me enviaste la unidad de la iglesia manifiesta al mundo que en verdad Cristo vino en carne y saben el versículo 21 dice habla de la gloria todos queremos cantamos que venga tu gloria sobre nosotros y todo eso dice la gloria que me diste yo les he dado ¿saben para qué es la gloria de Dios en medio de nosotros? para que sean uno para eso es la gloria de Dios para que sean uno así como nosotros somos uno dice el Señor en esta oración tan gloriosa yo en ellos tú en mí para que sean perfectos en qué perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos entiendan hermanos lo que dicen aquí la unidad de la iglesia en medio de la persecución en medio de la necesidad en Roma reunidos en sótanos en catacumbas haciendo que el poco pan que tenían sea distribuido en medio de la necesidad esa unidad derribó el imperio derrotó al imperio después lo que pasó y todo eso que sabemos que después tomó ese espíritu que está ahí también profetizado verdad y se puso en el escudo una cruz pero ese no es el cristianismo se convirtieron en verdad las personas mientras eran carnes de leones en el circo romano ellos cantaban unidos tomados la mano nos vamos a entender porque estamos demasiado bien por eso somos presas fácil digo para generar divisiones en nuestros hogares en nuestros matrimonios en nuestras iglesias nuestra nación la gloria que me diste yo les les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí dice el Señor Jesús para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado en medio de la unidad cuidando la unidad humillándonos siendo serviciales transparentes es la única forma que vas a experimentar la verdadera gloria de Dios y en verdad en medio de todo ese proceso que no es fácil ¿verdad? nos peleamos los matrimonios ver a los hermanos no es fácil pero en medio de ese proceso manteniendo la unidad vas a entender que Dios te ama lo hablo de una manera porque sé que es tan profundo pero vas a ir entendiendo hasta la eternidad que Dios te ama de la misma manera que le amó a Jesús te repito es cuidando la unidad del cuerpo de Cristo que vas a poder ir experimentando el poder comprender que Dios te ama como le ama al unigénito del cielo ¿amén? nos ponemos en pie ¿puedes decirle conmigo gracias Señor porque me has amado gracias Señor porque me has dado me has compartido tu gloria lo manifestaré decirlo con fe lo manifestaré guardando la unidad de tu iglesia en el nombre de Jesús cantamos antes de retirarnos espero que el Señor haya ministrado el entendimiento de ustedes gracias